Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Yucatán continúa el monitoreo por parte de Protección Civil ante los incendios forestales. En lo que va del año han ocurrido 397 incendios que han afectado 2.300 hectáreas, la mayoría de maleza. Las autoridades pidieron a la población no arrojar colillas de cigarros encendidos. El último reporte de incendios forestales reveló que al día de ayer se registraban 103 incendios repartidos en 27 entidades. Se han afectado 342 hectáreas, 1.981 personas han participado en el combate al fuego. En Chiapas es el estado que presenta más incendios, tiene 17, 10 activos y 7 controlados. Le siguen Michoacán con 16, de los cuales 6 activos y 10 controlados. El tercer lugar es para el Estado de México con 15 incendios, todos ellos activos.